Lo escrito, escrito está por Xochitl Jiménez La democracia en Ixtapan de la Sal no estaba muerta, andaba de parranda. Alternancia histórica en Ixtapan de la Sal, ni Televisa ni el cacicasmo impidieron que 81 años de priismo en la ciudad de la eterna juventud muriera. El 2 de julio un silencio sepulcral se paseaba por las calles de Ixtapan de la Sal. Pareciera que hasta el viento tiene miedo, ya que desde 1931 la ciudad estuvo vestida de rojo, desde Isidro Favela hasta Enrique Peña Nieto. Después de la tormenta llega la calma, un nuevo amanecer llegó a Ixtapan de la Sal. Levántate y resplandece, que el sol sale para ricos y pobres. No tengan miedo, ixtapenses, recuerden que lo que no se cambia se pudre. Hoy el pueblo ixtapense por primera vez desde la erección del municipio tuvo el valor de ir a las urnas y votar por la libertad ciudadana. Aunque usted no lo crea, Ixtapan de la Sal hoy no se vistió de Televisa ni de rojo amanecer. Dejó de caminar de rodillas y se puso en pie de lucha. Como dijo el padre de la democracia, Francisco I. Madero, la mejor arma que tenemos es el voto. Dicen que los últimos serán los primeros. Hoy somos los primeros en vestirnos de amarillo, aun cuando la bandera presidencial se la ganó Televisa. Una piedra en el camino representa Ixtapan de la Sal para Enrique Peña Nieto. Los ixtapenses dejaron de ver las tenelovelas y salieron a votar. Esto es lo que se llama un triunfo electoral, ciudadano, emergido de las clases populares. Demetrio Vallejo lo habría gustado. El movimiento 132 debe saber a quién el sur del Estado de México contribuyó con un granito de arena para dar libertad al oprimido. Los perritos abren los ojos a los 15 días. Hoy, 81 años después, Ixtapan de la Sal despertó. Más vale tarde que nunca. Hoy el señor Ignacio Ávila Navarrete debe de representar con honor y valor al municipio que le confió la alternancia. No le vaya a pasar lo que a Vicente Fox tuvo la oportunidad histórica de pasar como el presidente de la alternancia y prefirió andar paseando con Marta Zagún enriqueciendo a los hijos de Brichet y solamente se preocupó por llevar el pan a su casa. Más bien, se llevó toda la panadería y como no le alcanzó, ahora le pide pan a Peña Nieto. De lealtad a la patria mejor ni hablamos. Señor Ignacio Ávila no desperdice la oportunidad histórica que le han dado los ixtapenses. Recuerden siempre que la patria es primero. Contexto de Xochir Jiménez, informó para ITV, Daniela Díaz